¿Podría haber un debate sobre si nuevas tecnologías moleculares como gene drives y edición génica están contempladas en la prohibición de la Constitución? Yo creo que sí, porque la Constitución prohíbe los organismos genéticamente modificados, que es una expresión muy amplia, pero además prohíbe las tecnologías experimentales y los gene drives son tecnologías experimentales. Entonces yo creo que sí estarían cubiertas por la Constitución y estarían prohibidas en el Ecuador. El hecho de que se quiera usar tecnologías moleculares como gene drives o cualquier otra tecnología, se va en contra de la Constitución. El Ecuador, digamos Galápagos, es parte del Ecuador. La Constitución ecuatoriana se aplica 100% a Galápagos. No puede haber excepciones. Alguna vez yo escuché a un funcionario del Ministerio del Ambiente que para erradicar las especies invasivas en Galápagos, todo estaba permitido. Pero el límite es la Constitución, porque las Galápagos son parte del Ecuador. Entonces esas tecnologías son prohibidas constitucionalmente y si hay organizaciones internacionales que quieren implementar esas tecnologías en el Ecuador, también es una posición colonial, porque quieren imponer sus propios intereses por sobre los intereses de una nación soberana como es el Ecuador. Gracias. 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 Gracias.